Yo aquí te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por el todito los canales Por el todito los canales, 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 canales A ti te gusta la película y todo lo que está de moda A ti te gusta el baile, la rumba, el baile, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la junga y el día La parábólica, la parábólica, la parábólica La parábólica, la parábólica, la parábólica La parábólica, la parábólica Y ahora que ya vengo a bailar y a gozar la cumbia Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por el todito los canales Por el todito los canales, 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 canales La parábólica, la parábólica, la parábólica La parábólica, la parábólica, la parábólica, la parábólica Debe de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y también tienes que bailar el nuevo ritmo El nuevo sabor que está fantástico La parábólica, la parábólica 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 La parábólica ¡Aplausos!